En Leñalisi, ¿cómo estás? Hola Ángel, hola chicas, ¿cómo andan? Gracias por atendernos. ¿Seguís decepcionada? Sí, en realidad estoy muy confundida. Todavía no sé lo que pasó. Sé lo que pasó, pero te quiero decir, no le encuentro explicación. Lo vi a Fede, sé que de verdad sé que es un buen pibe. Yo no sé, después en privado te explicaría, pero sé que es otro el motivo y no fue robo. Y lo entiendo como chica trans. No es robo, no sé si es todo un robo, lo sé, pero me juego la vida. Por supuesto que necesita hacer un curso legal y eso. Y que yo, obviamente, no va a volver a ser mi pareja, por supuesto, porque fue tremendo para mí. Nunca pensé pasar por esta situación. Yo me cuido mucho, soy una persona de bien, laburadora. Entonces no me gusta para nada esta situación. Contaba Lissi que el viernes justo te escuché en la radio, en la pop, que contabas que era el aniversario de ustedes, que estaban felices. Y te cae todo este baldazo de agua fría en el medio del festejo. Pero, Ángel, yo lo estaba esperando en Mar del Plata. Incluso yo pedí si me podían conseguir un hotel para pasar el lunes, martes, domingo, lunes y martes. Yo lo estaba esperando ayer en Mar del Plata. Él se iba a drogué, a cortarle a Jorge Tagliani el pelo y de ahí a ver cómo estaba la casa de drogué. De ahí le dejaba la comida a los perros, organizaba la casa de mi casa donde vivo yo. Y de ahí se iba a Mar del Plata, a estar conmigo para traerme el martes después de la última función. Contame hasta donde quieras, hasta donde puedas. Porque no es un robo muy común, digamos. Se va con tus pertenencias de tu casa, con la casa fuerte, roba tu ropa, roba dinero en efectivo, tus perfumes y lo encuentran saliendo de una villa en contramano. Eso es lo que tú... No sé, era cerca de la villa, no exactamente. Pero lo que ellos ponen que podría ser una opción. Lo que no sé, yo no le pregunté. Yo le dije que cuando yo me metí, ¿cómo se dice dónde está él? Generalmente Lizy con esos rodados entran a comprar droga. Sí, es la versión que hay también dando vueltas. Bueno, lo que yo hice cuando me enfrenté con él, que lo fui a ver a la celda y bueno, le dije un par de cosas para que pueda estar por si sale, no sé, mañana o pasado, por cómo siga el curso para que esté todo lo que necesita dentro de mis posibilidades. Y de lo que podía ser la... Era una hipótesis. Yo le dije, mirá, yo no necesito que me des ninguna explicación. Me hiciste mucho mal a mí y obviamente al que más mal te hiciste es a vos. ¿Y qué te decía? Y no, me decía que no era él, que no... Está desencajado, está como... Está muy obvio que yo entiendo la situación por la que debe estar pasando. Porque te escuchaba contar también, Lizy, que no tiene necesidades económicas, que tiene una familia bien, laburaba bien con vos. Tiene una familia bien, toda su familia está bien. Por supuesto que tienen que trabajar, no pueden vivir sin trabajar. Nunca te había faltado nada en todo este año. Nunca me faltó nada. No sé si escuchaste la radio, justo como que estaba él. A él le gusta vivir con su plata, de su sueldo. Se paga su cochera. O sea, por supuesto que yo esté pasando por otro momento que es el diferente a él. Y hay un montón de cosas que no las puede hacer. Pero... Ahora, Lizy, vos dijiste... Pero todo lo hace con su plata. Sí, está claro. Decís que está limado, que una chica trans lo entiende y estaba vestido de mujer, digamos. No, 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 eso no quiero decirlo, ¿eh? Está bien, quería ser vos. Pero... no sé si yo, no sé, no sé, no sé. O quería arrancar una vida trans, no sé, no entiendo por qué se me juntan todos estos datos. Es como... es raro. Es raro, pero sucede, ¿eh? Sí, sí. Más a menudo de lo que uno cree. Es un chico de treinta y cuánto? Treinta y... Treinta y cinco, treinta y seis. Muchos chicos empiezan a esa edad a hacer la transformación. Bueno... Puede ser, no sé, debe ser algo que está tratando de explorar él, pero fue como una especie de episodio, de brote, ¿no? No sé cómo... Claro, pero lo loco es enterarte así, digamos. Claro. A mí lo que me llama la atención... Hola, Lizy, buen día, Analia. Hola, Ana. A ver, estoy hilando las palabras que ella dice. Estaba limado, limó, 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 que también en una jerga puede ser que estaba muy puesto. Y lo ven en un espacio cercano a la villa donde claramente, como decía Ángel, siempre se relaciona con la compra de estupefacientes. Yo, claro, claramente apunto más a eso. Por más que él tuviese su dinero y la familia bien, si vos vas a querer ir a comprar drogas, tu familia no te va a habilitar el dinero, claramente. Eso es verdad. ¿Vos sabés si él consumía? No, cuando digo limado, digo psicológicamente. Sí, claro, claro. Yo me imagino que tiene que ver también con las drogas. Pero lo que pasa es que, ¿sabés por qué? No sé, no quiero hablar de este tipo de patologías, pero digo, para mí es una patología. Pero lo que yo hago referencia, cuando yo estuve en la comisaría, que por supuesto, lo primero que viene es, obvio, que es robo. Pero llevarte el dinero, ¿para qué llevarte la caja fuerte? Cuando yo revisto los bolsos con las cosas secuestradas, las cosas eran ilógicas, ¿entendés? Nadie puede robar eso. El Susano, yo no quiero decir loco, te quiero decir, por ejemplo, había un poncho, un jogging mío que estaba... Sí, tu ropa. Por eso te decía, Lissi, si él quiere ser vos. ...un vestido de noche, una zapatilla de deporte. Bueno, pero por ahí era la ropa tuya que él quería usar. No lo sé, pero... Pero Lissi también estaba con otras personas, ¿por ahí otras personas entraron a tu casa y cada uno le dio? No, no, porque es un barrio cerrado y no entró nadie con él. Claro, el robo lo hizo él. Ahora, Lissi, ¿cómo lo encontraste a él? Llorando, arrepentido, te pidió disculpas, lo viste limado, como decís vos. Lo único que me decía es perdoname, 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 porque todo el tiempo, te lo juro, todos los días de mi vida, la vez que nos levantamos, yo siempre le digo, nunca te olvides que yo soy una persona medianamente conocida ahora y que vos tenés una familia. Y entonces, si vos querés salir a tomar algo, no, no, yo ni esto es extremo, nunca me imaginé, no sé lo que es droga, no sé, no conozco nada. Pero ¿por qué eso lo aclarabas todas las mañanas, Lissi, eso? No sé todas las mañanas, pero en las conversaciones yo le decía, vos, si vos salís y te querés tupar, por más que vivimos lejos, andate en bondi, tomate un remí, gastate toda la plata en remí. Pero cada vez que te vas a tupar un vino, si vas a cenar con amigos, o después de la peluquería que van a tomar a una acera, a dos cuadras, ¿cómo se dice? Acerosis, a dos cuadras de la pelu que van todos los chicos, que se toman unos... Digo, siempre pensá que cuando te subís, te subís a mi camioneta. Ahora, Lissi, ¿esto tiene que ver con intuición, con tu experiencia anterior? Porque es raro hacerle siempre todo este tutorial de novio de famosa. No, porque yo, ¿sabes qué? Es ángel, es cuidarlo a él, preservarlo, cosa que evidentemente... Pero digo, ¿algo veías? Porque uno en una persona normal no le aclara todo eso. No, lo veía joven. Supuesto. ¿Sabes qué pasa? Es que una persona normal que no sabe lo que es la exposición, no que no sabe, que no la vive... No está acostumbrada. Lo hace mucha gente que está expuesta, lo hace, no se da cuenta, se cree que se chupa un trago y se va a dar cuenta hasta que se cae, va manejando drogada hasta que lo agarra la policía. Y él, la gente que, por lo menos en mi experiencia, él, como no le gustan las cámaras y no le gusta todo eso y no quiere estar en el medio y decir que me deja libre, tiene una sensación de anonimato que no la tiene. Ahora, Lissi, ¿era la primera vez que se vestía de mujer? No lo sé. Porque digo, me imagino que a vos también debe sorprender también el que era hasta tu pareja. Ayer lo encuentran robando y vestido con tu ropa. No, no lo sé, no lo sé. O sea, vos no lo viste nunca vestido de mujer, ni en un juego sexual entre ustedes. No, jamás, jamás. Él sabe perfectamente que las cosas femeninas a mí me deserotizan. Claro. Claro, claro. No, no, no es, no forma parte ni de un juego. O sea, si él tiene, yo estoy de acuerdo que si supongamos a él le gusta, ya no, porque no soy más pareja, pero si a él le gusta, le gustaría vestirse de mujer y lo hace con sus amigos cuando yo no estoy, o lo hace en mi casa, o tiene un lugar, capa valentina, ¿entendés? Claro, claro. Porque eso existe, existe, pero no ante vos. No respeta ningún problema. Lo que yo no estoy dispuesta es a compartir. Claro. ¿Pero vos sabías que él lo hacía, que se vestía de mujer, o es la primera vez que lo ves o te enterás? No lo vi, no lo vi. Es una suposición esa. Claro. Ahora, Lizy, la gente que estaba con él, ¿quién es? Me dijeron él, pero yo no los conozco. Ah, no los conocés, no sabés, nunca te los habían mencionado. Una chica y un chico, una era peluquera, y el otro chico creo que dijo que era dueño de un restaurante o algo así. ¿La chica trabaja con él? No, yo no los conozco y él trabaja en... Él trabaja con la historia de ella. Yo te escuché decir, bueno, y que también querés preservar, obviamente, la charla que tuviste con él en la comisaría, y entiendo perfectamente. Ahora, vos hablás o dejas entrever algo de un tratamiento. ¿A qué te referís con eso? ¿Un tratamiento psicológico? ¿Algo que tiene que ver con, digamos, adicciones? No, adicciones no. De verdad, yo nunca le vi ningún... Nunca vi nada raro, nunca, jamás. Jamás, porque estábamos todo el tiempo juntos, ¿entendés? O sea, la vez pasada, cuando perdió su celular, yo me enojé porque justamente no tenía clave. No es un chico escondedor. Claro, claro. Entonces, tiene su teléfono sin clave. O sea, la verdad es que no... ¿Y el tratamiento por qué? El tratamiento es porque pienso que él va a tener que resolver algo. O sea, sí, la definición. Claro. Y por la situación, si él me dice que no era él, es obvio que necesito. Ah, claro. O sea, no se reconoce él en el hecho, en el robo. Claro, no era yo, me dice. Se sacó. Pero te pedía perdón también. O sea, no era yo, pero te pedía perdón. No, sabe, sabe, sabe todo. Pero en eso, porque supongo que cayó, no sé, no sé. Yo es la primera vez que vivo esto, es la primera vez que voy a una comisaría, es la primera vez en mi vida que tengo que ir a reconocer mis cosas, a buscar un... Bueno, antes tampoco tenía autosiempre, pero... Si quiero decir, nunca lo... Nunca, no sé, de verdad, no sé si escucharon, pero ¿sabes cuál es mi sensación cuando te dicen que alguien murió y tenés que viajar una hora y estás pensando todo el tiempo que no sea nada? Que no sea verdad. No, no es, no es, no es. ¿Entendés? Es una cosa de realidad... Sí, de no poder creer lo que te pasa. ...constante. ¿Entendés? Una cosa que no lo puedo asimilar es como un dolor muy grande que tengo. Y no lo puedo manejar, es algo que me supera, que no lo puedo entender. Digo, ¿cómo haces conmigo? Y a menos de una hora pasa la cosa más terrible, los puñales, ¿entendés? Esa cosa de desilusión, de traición, de no preocuparte por mí, por él, por su familia. Un chico bueno que no necesita nada. Es horrible la sensación que tengo, es horrible. Me siento pésima. Nunca en mi vida me sentí así, porque soy una persona honesta, trabajadora, que siempre le desea bien a los demás, que siempre quiere que las cosas sean lo más pacíficas posible. Y se metió en un barro y me metió a mí y metió a toda su gente y a mi gente. Lissi, con tu emoción, entiendo la decepción que contabas ayer en el Twitter, y la verdad también te escucho siempre, te observo mucho cuando venís al programa en general, y también en las notas que diste hoy, como muy preocupada también por lo que la gente va a pensar de vos. Sí, obvio. Siempre como cuidándote el doble de lo que tenés que cuidar, y me parece que ya tendrías que soltar eso también, porque la gente ya te compró, sabe quién sos, sabe que sos laburadora, que sos honesta. Sí, se preocupa mucho, 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 todo el tiempo estoy pensando en eso. Cuando un día nosotros abrimos la peluquería, no teníamos registradora, porque un contador dijo que no necesitábamos por lo que íbamos a facturar. Y vino la AFIP y quería clausturar y pagar una multa. Y para mí era un puñal, que al final, bueno, hicimos, pudimos, por la Constitución, dice que no puede, bueno, hay unas leyes que me dijo una uva. Y para mí era tremendo ver una faja en mi peluque, porque yo digo, ¿qué va a pensar la gente que pasa por acá? Veo una faja de claustro y le dice, una chica también tiene droga, ¿entendés? A mí me pesa, me pesa. Lo noto siempre eso, que te pesa el doble.